Esta noche es de travesura, esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura Tú estás buscando mi calentura, esta noche es mi travesura Y te voy a devorar mi cuantibura, esta noche es mi travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más, pinche, que todo está bajo el switch Roque, 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 papi, sigo siendo el switch Páprime, pinche, papi, que todo lo viste Mucha curaera, pa' que cuelga no te voy a pagar Trinche, tú enfocamos yo bien pinche Tú no me te cabras a la más pinche Y si te me enfocas nos vamos al switch Sáquete la disco a la que no es más aroso Te toca hasta que llegó el mambozo Lunes de la tuerta pero yo no vengo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, estás ceroso Tú replicas el mambo que llegó el más poderoso Nando saca a otro que lo tiene a todo curioso Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Díreme muchachos que yo no soy retoroso Lunes y quién es más payatero que nosotros Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás tocando mi calentura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Báilalo azaroso, esto gata que llegó el más mozo Lunes de la torta pero yo no vendo coso Porque tengo combos, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, está ceroso Tú reflejas, mambo, que llegó el más poderoso Nato saca a botas que lo tiene a tu curioso Si la gata baila en la pista, es fabuloso Míreme, muchachos, que yo no sé de qué vas a hacer Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enriquecer Dímelo, qué vas a hacer Dímelo, qué vas a hacer Si me hago duelo de tu piel Si por la noche te hago enriquecer Dímelo, qué vas a hacer Héctor el bambino y divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Báilalo a zaroso Báilalo a zaroso Que el que fue el pa' pozo Que el que fue el pa' pozo Báilalo a zaroso Báilalo a zaroso Que el cual más poderoso Que el cual más poderoso Si las gatas bailan en la pista, es fabuloso Si las gatas bailan en la pista, es fabuloso Si las gatas bailan en la pista, es fabuloso Que el cual más poderoso Que el que fue el pa' pozo Báilalo a zaroso Y te robó en su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y su yo te hizo Hoy tu chiquitito jugó contigo Y te robó en su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y su yo te hizo Es una lluvia de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata Siento el hechizo de sus ojos de gata Que te seducen y en sus carras te atrapa Ese bonanza tal que ha vacilado contigo Y que ha puesto a gastear lento tu amigo La trato de cambiar pero no lo consigo Hoy me hipnotiza moviendo el ombligo Y yo tan receptivo Que me tiene manso Fumando su mano porque no me alcanzo Atrapa, pasa, gansa y esa no es un paso Ese pobre atraso pero me trazo Por un choconazo de beso y abrazo Nada de compromiso, ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo Un fuego en la boca que me quema el paso Un bonga, bongazo Ojo que a pecar te llevan Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojitos brujos que a pecar te llevan Eh, 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 eh Ojitos chiquititos, color verde selva Tiene lo de ella pues huele a su cena Se arrope en una hoja de miel con avena La piel de sabiamango en almíbar de canela Cautiva en sus colores en su tono blanca arena Esa es una sirena que cautiva todas tus penas La nena, te lleva donde no te espera Tan fiera, que te mata donde quieras Viabela, como todos la desean Espera, para que sea tuya y tu de ella Esa juega con tu mente Hasta dejarte demente Pero que bien se siente Que te echa el cliente Ojitos chiquititos jugó contigo Y tembló con su senso al hechizo Ojitos chiquititos te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Ojitos chiquititos jugó contigo Y tembló con su senso al hechizo Ojitos chiquititos te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojitos chiquititos que a pescar te llevan Eh, eh, eh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojitos chiquititos que a pescar te llevan Eh, eh, eh Graduados de la Natural High Faith Julian Eliel El de los ojos colorados Ojitos chiquititos jugó contigo Es the king of kings Put your light to set Put your light to set Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra Y rompe tu camisa Pero no te envuelvas, papá Después que a todos se picia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta na 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 Dice na 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 Que no hay na 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 Ella no suelta na na Dice na 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 Que no hay na 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 Pégate Que la noche está empezando Pégate Rebloquense conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Ella me dice na na Yo que sí, ella na Pero si eres judía Nos vamos por la parte de atrás Y no diga más na Que te quiero callar Pégate 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 Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa. Después que a todos se empician, se creen que ganan, tengo una noticia. Ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada, nada. Ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada, nada. Pégate, que la noche está empezando. Pégate, que la noche está empezando. Pégate, showtime. Priscila, chao, queco, esto se llama una reunión familiar. Con yo, tú sabes, yo quiero ir a Rosario, los inseparables, mi hermano. Y se la acerciao, showtime. Entra pa' revistar la discoteca. Y tú al bombino, imparable, con Yadiel, el incomparable. Y este verano sale el sol, va saliendo el sol, y hace calor, y hace calor, y hace calor, y hace calor. Y quítate el pantalón. ¡Cómo! ¡Oh! Sol, playa y en la arena, vamos allá. Baila morena, baila morena, debajo del sol, encima de la arena. Baila morena, baila morena, debajo del sol, y encima de la arena. Ella es tranquila y se pone de pecanero, ella me llama siempre pa' que no te crees. Y a mí me gusta esa nena, me gusta esa nena, que la presento, se llama Lorena. Sin miedo. Es que en el agua ella parece una sirena, y a mí me gusta, ella me encanta, y ella se luce cuando ya hay cama. Sol, playa y en la arena, vamos allá, y hace calor, y hace calor, y hace calor, y hace calor, y hace calor. Sol, playa y en la arena, vamos allá, y hace calor, y hace calor, y hace calor, y hace calor. Le gusta el reggae, pero con mi pungun se le pega, la tuya así que hasta para de morir a esa escuela. Porque son los sábados, no falla, y los domingos pa' la playa, ya se quita la toalla, y todito se desmaya. Si la vieras, cuando se quita el pantalón, el vampiro y el león, se se... Baila, baila morena, baila morena, debajo del sol, encima de la arena. Baila morena, baila morena, debajo del sol, encima de la arena. Sol, playa y en la arena, vamos allá, y hace calor, y hace calor, y hace calor, y hace calor. Solo con los mejores, oye. Vamos sonando muy fuertes desde los 90 hasta el 2020. Los Jedi. Sosa, titúa el domino. Come on. Los Jedi coming soon. La gloria es de Dios, te lo dije. Oiga. No hay para nadie. Iba. Nosotros estamos a la mía. Tú sabes que por ahí viene el incomparable. Lo mejor de mí, coming soon. Acércate a mí, un poquito. Me quieres sentir, dame un cantito. Acércate, te necesito. Quiero contigo, bailar pegadito. Bailando, la toqué. Y de que se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Bailando, la toqué. Y de que se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Amiga, se le marca el contín de victoria. Demonía, me mata tu colonia. Quieren hacerte una ceremonia. ¿Quién? El dúo de la historia. Eléctrica, supersónica. Mónica, tú eres la mujer crónica. Púnica, la abeja atómica. Electrónica, reggaetonas crónicas. Bailando, la toqué. Y de que se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Bailando, la toqué. Y de que se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Alguien de mami. Morena, a mí te encanta la rumba. Nene zumba. Tú lo que quieres es una tumba. Si eres trabado en ese mundo. Nene zumba. Toma y el front de tumba. Buenas noches, coman, llegó su compadre. El que le va a darle rayo, déjame el tai. Y yo solo vine a decirle que con usted ya no va. ¿Cuándo lo quieres? Acércate a mí. Un poquito. Quiero sentir. Dame un cantito. Acércate. Te necesito. Quiero contigo. Bailar pegadito. Bailando, la toqué. Y de que se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Bailando, la toqué. Y de que se dejó. Me aprovecho y pam, pam, pam. La toco y pam, pam, pam. Y de que no traten de competir contigo. Que nosotros estamos bendecidos. ¡Clos! Machete Music. No hay pa' nadie, papi. Salte del medio. ¿Ok? Hambre y sueño. Es lo que usted tiene. Hambre y sueño. Pa' el mundo. Viste. Te pusiste triste. Viste. Que te pusiste triste. Pa' el mundo. For the world. Pa' el mundo. 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 Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo. Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo. Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo. Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo. Te veo. Te baño. Teba no me dice nada. Teba no me dice nada. Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo. Teba no me dice nada. Que pasa que ya no te veo. Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo. Teba no me dice nada, que pasa que ya no te veo. Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle, es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día, sin tu inspiración existiría esta fuertía Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, y a las estrellas llegar, con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Desde que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, 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 ay Ay nena, tú sabes cuánto te quiero Real, no te copio papi Y yo soy la maravilla Oh, oh, oh En el día y en el día nos vamos a ir Pediendo nudos Pide que yo lo pago Y yo también tengo billetes Diablo papi, qué bueno tú estás Como se ve ese pum, 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 pum Yo también te quisiera tocar Y amanecer contigo, pum, 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 pum Diablo papi, qué bueno tú estás Como se ve ese pum, 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 pum Yo también te quisiera tocar Y amanecer contigo, pum, 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 pum Una mirada, una cita, una cena Y una discorra, tata, que te buena En la pista bailando este tema Y tu papi haciéndome señas Te doy una mirada sexy Me da una mirada fresca La noche está pati, bambi Y pata bebiendo tequi Te doy una mirada sexy Me da una mirada fresca La noche está pati, bambi Y pata bebiendo tequi Diablo papi, qué bueno tú estás Como se ve ese pum, 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 pum Yo también te quisiera tocar Y amanecer contigo, pum, 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 pum Diablo papi, qué bueno tú estás Como se ve ese pum, 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 pum Yo también te quisiera tocar Y amanecer contigo, pum, 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 pum Déjame decirte papi que tú estás de abuso Y te uso un par de veces Lo bulto, diablo Como tú, ninguno Te invito a mi cama Y no pone ninguno Ok, es que tú me tienes a oficiar No que por ti yo me voy a matar Pero si tú me lo pides Lo puedo analizar Mentira, te voy a mangar Y te voy a violar ¿Qué más? No te voy a montar lo que yo quiero Tú serás mío Y eso lo apuesto Y quiero que le diga al mundo entero Que yo soy la que sé Y la que te va a quedar Oh, yo estoy puesta pa' ti Y yo sé que tú también estás pa' mí De un gustazo me quiero morir Yo sé que no me voy a arrepentir Diablo papi, qué bueno tú estás Como se ve ese pum, 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 pum Yo también te quisiera tocar Y amanecer contigo, pum, 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 pum Diablo papi, qué bueno tú estás Como se ve ese pum, pum, pum Yo también te quisiera tocar Y amanecer contigo, pum, 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 pum Esa tipo me gusta Aunque yo soy que no es santa Ella está dura, ella me enchula, ella me encanta Dejá la timidez y póngase pa' lo suyo Confortate como lo haces con el novio tuyo Echa pa' acá pa' que baje el estrés Rápido me diga yes papi, you the bestie De Puerto Rico a Nueva York, ¿cómo es? De Nueva York, PRD, ¿qué es lo que? Estoy entera A mí todo el mundo me ve Tu novio me conoce, pero yo no sé quién es Olvídate de él y mejor pasaste conmigo Pero no me digan así, yo me paso contigo Tengo un montón de sorpresas en mi cuento Tengo lo mío, tú lo sabes Tengo un montón de sorpresas en mi cuento Tengo lo mío, tú lo sabes This is Alcaño el Paz Boy Wonder Con la material La reina del hip hop Flow Factory Chorre Urbano Now I'm made of power No I'm ten Capiche Boy Wonder Alcaño el Paz Rompiendo records Music Nosotros somos lo mejor de los que a un mundo Una vez más Demostrado Chosen Fuel Flow Factory Puerto Rico y Santo Domingo Mami, yo te he visto Tú llegas a la disco Junto a él Yo no me resisto Tú bailas Y la disco se quiere romper Mami, yo te robo Oh, oh Y no pasa na' Tu novio es un bobo Oh, oh Él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle Dice Si lo pillo por la disco Dice Si lo pillo por el área Dice Si lo pillo por la calle Dice Si lo pillo por la disco Dice Si lo pillo por el área Dice El jefe de la tribu Desde que nos subieron el hip hop El novio tuyo está comprando ribo, no se pique, pique. Es Drácula, boy, el de los tiques. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco. Pide más que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy pa'l gato tuyo. Rapa, papá, papá, y no se ponga bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no huele una nada. Rapa, papá, papá, y papá, oh. No te pongas bruto, tú sabes como brego. Tú sabes que no huele una nada. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Están froteando con la fombele. Yo hay navito, pero sigo onda. El duro en la calle, sin dar a los dumbbells. Mi nombre sí que pesa. Yo soy el príncipe y tú la princesa. Y el gato tuyo, Paca, lo endereza. Les metemos buenos y sanos. Mami, te lo pillo entrechanos. Y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes como soy contigo. Así que suave conmigo, mami. Se pone bruto. La saco y te lo fumigo. Papá, papá, papá. Y no se ponga bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego, na-na. Papá, papá, papá. Papá, papá. No te pongas bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego, na-na. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Is there a way like, baby? Yo, Jaime. El Cerebro, el Mueca, DJ Blas, el Artesano, Echo, The Lab. La verdadera y única, alma secreta, Lele. A mí no me escriben las canciones. Esos ustedes. It's a White Lion, baby. Tú sabes que nosotros somos los mejores. Bro. Bro. You know me. El Príncipe. El Príncipe. Ja, 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 ja. Ay, mucha gente pensaba que este era el límite Pero nosotros seguimos creando Mis vecinitas les gustan los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media liberan la chamaquita Su colección de CD es de desplayero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Se le ve que se le sale por los poros Cuando escucha pita y coro y la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los poros bajando Reggaeton al arco se graba en su cuarto Bailando frente al espejo Y lo tira por internet que fresca Bailando los pansex Mueve su cuerpo de bebé Así tu avista se le ve que Adita, 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 adita Adita, 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 adita La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Adita, 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 adita Adita, 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 adita La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve É-A, 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 É-A No son estos días que lo estamos diciendo Y no estamos jugando Los que no fallan Fino, 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 Fomelé Fina Records Durante Go Con Checho y Marti En el Love and Sex Los que no quieren했os Compromis El T наконец Adiós Om Esperó Sus Gracias.